¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el mejor invento, señora, se trata de harina preparada. Lo voy a agregar, compi. ¿Vas, por favor? Harina preparada para pastel de chocolate, lo repito. Harina preparada para pastel de chocolate. Viene en cajita, hay de muchas marcas, de muchas presentaciones para el alcance de cualquier bolsillo. ¿En dónde? En el súper. O en el mercado, ¿va? Una vez que tenemos tan solo cuatro ingredientes acá, le va a menear sabroso. ¿Hasta dónde, compi? Hasta que no haya grumos. Esa es la clave, que esté bien parejito, ¿va? Pero mire, también viene hecho a que usted siga las instrucciones. Oiga, esta mezcla la divide en tres, porque vamos a tener tres pisos distintos. ¿Quedó claro? Sí. Tres pasos distintos, bueno, más bien, tres mezclas, tres tantos diferentes, porque tenemos tres pisos diferentes. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Tenemos una cacerola mediana, señora, engrasada y enharinada. Ya sabe, lo unta con aceite o con mantequilla y agrega también un poquito de esa harina que compramos. Ya que andamos ahí con pib... Vente para acá, por favor. Porque lo que hacemos es agregar uno de esos tantos, una de esas partes en que dividimos la mezcla total. ¿Quedó claro? Acuérdense que vamos a hacer como pisos. Exacto, vamos a preparar uno por uno. Ahí viene el primer piso. ¿Y qué hacemos? Una vez que estamos ahí, vamos a colocar la tapa y el fuego va a estar muy bajo. Repito, muy bajo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto? Treinta minutos. Treinta minutos. Oigan, Charissa, pero ¿cómo sabemos que ya está cocido? Viejo truco de la abuela, compi. Es decir, vamos a atravesar nuestro bizcocho después de esos treinta minutos con una brocheta o un palillo. Y si sale limpito, es que ya quedó. Paso número dos, que es la crema. Vénganse para acá porque está hecho con puras virtudes de mamá. Cremosita, es decir, queso crema. Además de esto, dulce, sin duda. Leche condensada, mire para acá. Leche condensada perfectamente. Másame el botecito, ¿no? Para salir por ahí. Venga para acá, oiga, por favor. ¿Cómo te voy a consentir? Además de esto, no solo eso, vamos a tener por acá la leche. Gracias. Ya sabe, toque muy especial de mamá. También porque es clásica, viene la vainilla. Y además, cuando se enoja mamá, es un poco ácida. Entonces agregamos ralladura de naranja. Ahí está. Integramos perfectamente hasta llegar a un resultado como este. Vean nada más, fácil también, señora. Y ahora sí, de esa manera llegamos al paso número... ¿Qué es el montaje? Por acá acérquese para que vea esto. Acá ya tenemos el primer piso, ¿va? Pero ¿cómo hicimos ese primer piso? Va a tomar cada uno de los pisos que cocinó. Es decir, le dio el tiempo a cada uno de ellos en la cacerola. Porque tenemos tres mezclas distintas, exactamente, sin horno. Y después va a llegar por acá el betún, ¿va? Viene por acá esa cremita tan especial, el betún. ¡Qué bonito se ve! Con sabor a qué, ¿recuerdan, chavos? A ralladura de naranja. Exactamente. Además, la leche condensada, cinco ingredientes en total que acabamos de hacer. Y después aquí no queremos alisar, señora. No, solamente queremos colocar la crema, el betún, y dejar que cubra perfectamente, pero no alisamos. Mucho más sencillo. Ahora, compirri, acompáñame por acá. Tienen una pregunta a nuestras comensales. Dígame, jovencilla. Yo tengo una pregunta. Es que dices que ese pastel está hecho de bizcochos. O sea, se parece a mis compañeras porque son un bizcocho. Ay, mi hijita, eres un bombón. De nosotras. Además de esto, agregamos por acá, ya saben, que sus frutos rojos, los que tenga en casa. Oigan, ¿pueden ser otras frutas? Sí, claro. Las favoritas de mamá. Y después terminamos. Vamos a colocar por acá otro piso más de los tres que hicimos. Otro bizcocho. Y va a ser exactamente lo mismo. Va a colocar este betún de esta manera tan, ya sabe, tan práctica, compi. Es muy sencillo de hacer. En realidad no es caro. No tiene que quedar perfecto. No, no tiene que quedar perfecto. Ni siquiera que lo tenemos que hacer con una espátula, con una cucharita. Ya lo vio. Muy sencillo. Y para terminar, ¿cómo vamos a decorar, compi? Vamos a colocar de esta manera, ya sabe, esta forma especial que usted se merece. Y coloca también frutos rojos, como lo está haciendo, compi. Un merengue, chavos. ¡Claro! Un merengue, merengue. Para decorarse nos ocurrió ponerle nubes. Estas nubes nada más, lo único que les sugerimos es que lavarlas y además de eso también lavar y... Desinfectarlas. Desinfectar, se me fue la palabra. Desinfectar. ¿Con qué intención? Con que no toque nada y se llene de microorganismos. Pero ya lo sabe, estas no se comen. No se comen. No, 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 no. Lavar y desinfectarán. ¡Qué buen regalo! Y de esta forma hemos terminado. ¡Bravo! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! Compi, este te lo preparó Patricio. ¡Va! Este te lo preparó Patricio. Yo lo vi. ¡Vordida! Yo lo vi. ¡Vordida! Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo de los que... Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Mucho! 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 Gracias.